Hoy hace calor, además fíjalo el color está más apagado de las cosas, pero es que no va a hacer calor, no va a hacer calor si es que están fumigando ahí a lo loco, aquí en esta parte de aquí, todo esto de aquí y allí creando una raya para allá, para que les dura poco, pero hace calor. Y la sierra, mira, ¿veis? La sierra ya tiene como esa especie de niebla, a ver, ¿veis? No hay comparación de cuando fumigan unos químicos que no son los químicos que nosotros estamos acostumbrados. Cuando fumigan los químicos estos de ahora, que son los de siempre, se notan, ¿eh? Porque los otros hace fresquito y con esto el aire está un poco más caliente. Y luego aquí, pues, hace calor. Este está pegado, o sea, mira, por la misma línea va. Claro, es un avión de pasajeros, por supuesto. Eso los compara la gente con las telas largas. O sea, una tela corta la compara con las telas largas y dicen que eso es vapor de agua. Pero esas son las que sueltan los polímeros que me estoy quitando desde la cara. Ahora mismo, las estelas cortitas son las que más polímeros sueltan. Además que hoy lo he notado desde que empecé a salir a la calle, los polímeros te los notan por la cara. Qué asco. Hijo de puta. Y mirad allí. Ahí le va para allá. Pero como tengo ahí los cruces guantes, pues se va limpiando. O a lo mejor están fumigando ahí por él. Aunque claro, en otras partes de España están fumigando también, crees. Y a lo bestia. Pero aquí hay, en la parte de esa de ahí. ¡Ay, ay! Me voy para allá. Aquí en la polla, porque si os fijáis, veis la línea que hay debajo. O sea, que están fumigando desde ahí para acá. Y allí. O sea, por allí abajo no se ven. Y por allí no están fumigando. Por lo menos que se vea. Ese es el este. Y a qué le lo eche. Estaba pensando en ese que lleva estela mediana. No. Está lo de la estela corta, lo de la estela mediana y lo de la estela larga. Bueno, pero es que mira, este va con la estela igual. Porque por ahí, a partir de ahí, mira, allí va otro. Uno, dos, tres aviones de pasajeros que van uno detrás de otro. Claro, las leyes internacionales de aviación, pues lo permiten. Ahora, el que mire las leyes, va a ver que no se permite, ¿no? Pero ellos lo hacen porque lo permite el de ahí arriba. El helicóptero, digo. Que lo permite. Uno, dos. ¿Dónde está el otro, coño? Allí. Tres. Tres aviones fumigando. Uno de estela mediana, uno de estela grande y uno de estela corta. Vale. Ahí tenéis los ejemplos. No es un contraí. No es un contraí. Y eso es una estela de químicos de las que se extienden. De las que mantienen el ambiente sin nubes ninguna. Pues creo que no grabé los químicos antes, pero vaya cantidad de químicos que llevan toda la mañana tirando. Desde esta madrugada, vamos. Que... Ay, que tengo pinches los calcetines. Fijaros cómo se va eliminando poco a poco. Además, hace calor, ¿no? Pero que no es... La calor de allí no es. Hoy hace menos calor que allá. El aire está más... Más fresquito. Pero que anoche... Anoche hacía calor, ¿eh? Yo cuando me acosté tenía calor. No encendí ventilador ni nada de eso por no moverme y buscarlo. Pero que... Que yo este año no he puesto todavía el aire acondicionado. Si alcanzo un pequeño ventilador que tengo, no sé si se me escucha, pequeño ventilador que tengo y ya está. Eso es lo que me pongo algunas veces. Bueno, vamos a ver si luego le he hecho un vistazo al cielo a ver si se ha eliminado todo o si han seguido fumigando. Yo creo que siguen fumigando. Ahora mismo no veo ninguno, pero creo que siguen. Cortas, medianas y grandes de las tres. Mirad, hay un avión. Y veis, no suelta ninguna tela. Entonces luego, cuando aparezca alguno con estela, voy a decir yo, oye, ¿cómo que ese avión que estaba pasando por aquí encima, que eso va a las mismas alturas, no lleva estela? Y ese que va, por ejemplo, ahí lleva estela. Así, cuando aparezca algún avión fumigando. ¿Qué se escucha todavía? Pero creo que ha tirado para allá. Pues eso. Alguno sin estela, otro con estela. Mira, si fuese una estela de vapor, ya vamos a ponernos conspiranoicos. Que existiese, que existe la estela de vapor. Vamos a ponernos, vamos a hacernos un conspiranoico. Venga, si eso es una estela de vapor, primero, uno, un avión te vas a una estela más larga que el otro que va detrás, que te la llevas más corta, cuando van a la misma altura, como los tres de ayer. ¿Me entendéis? Que iba uno con la corta, otro con la larga y otro con la mediana. Esos tres aviones, si fuese, no, bueno, sí, te pueden decir los conspiranoicos, bueno, la gente, te puede decir, eso es que un avión es más grande que el otro. Ya está, solucionado. Porque como las soluciones son tan fáciles, para los temas estos, de conspiraciones, pues eso, vamos a ponernos a pensar en esa idea. En que si van tres aviones seguidos, como que uno lleva la estela corta, corta, el otro la lleva larga, larga, que es el que va en medio, y el de atrás del todo lleva la estela mediana. Vamos a ver, ¿en qué congruencia cae eso? En ninguna, cojones. Aquí hace un día de puta madre, colega. Gira, desde el mismo sitio que hay, y a la misma hora, más o menos. Ahí se ven las ondas. Pero no hay químicos. Además, fijaros el color, y la tridimensionalidad de las nubes, ¿veis? Como se diferencian la iglesia, no porque está en medio de las ondas, y le falta la energía, ¿veis? Pero las que ya es así, por ejemplo, se ve la tridimensionalidad, porque está muy cargada de energía. Pues aquí está de puta madre el día. Lleva, pues, toda la semana, creo, así con nubecitas, luego, conforme va pasando el día, las van cargando, cargando, aparte de lo que van empujando para arriba, y eso. Y van llegando hasta el norte, vamos, hasta el norte de España, todas las nubes hechas. Y ya, pues, van desapareciendo, 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 y por la noche, pues, queda lo que es una o dos nubes. Así se ve invisible, ¿no? Por la noche, y todas las estrellas, hay marcas, supermarcas, pero hace frío por la noche. Y de día tampoco está haciendo calor. Hombre, si te paras en el zoo, hace calor. Eso es normal, ¿no? Eso siempre ha pasado. Yo no sé, la verdad, no, no es cerca a lo que está haciendo en el resto de España, pero aquí en Morón de la Frontera, Sevilla, aquí no está haciendo nada de calor. En realidad, tres días que hubieron de calor, pero ya está. ¡Viva! 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 Tira para allá, Teddy, tira para allá! ¡Viva! ¡Viva! Tira para allá, Tira para allá, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!